Prepárate para la muerte. Rindal será la desesperación. Aún te aferras a la esperanza. ¿Acaso no ves la futuridad? ¿Por qué persistir? La muerte viene por ti. Nadie quedará en pie. La vida es expropiada. Este es el fin. Olvido para todos. El fin. Sin disculpación. La resistencia es una tontería. Una derrota temporal. Volveré. Regresar la vida.